La palabra es el reino de Dios. Es el tema más importante a Jesús. Él habló, predicó, enseñó acerca de eso más que todo. Y siempre estaba diciendo, es urgente, es ahora. No está planeado por el futuro, el cielo en el futuro, está planeado por ahorita, esta hora. Y es la verdad, ustedes saben como padres, si tienen un hijo que está usando drogas o está en la calle haciendo cosas terribles, tú dices, ay, debe cambiar por cielo en 20 años. No, quiere que cambie su vida ahorita. Pero hay un tipo de libro en la Biblia que es apocalíptico, que está pensando en el cielo o infierno, en el futuro, diciendo que tú vas a vivir su vida como eso, tú vas a posiblemente ir al infierno. No porque estaba hablando sobre eso, estaba hablando sobre eso que puede regresar a este momento, es como eso. Si no tienen su máscara, yo no tengo ahorita porque estoy distante de ustedes. Pero si no usan sus máscaras, yo puedo decir, posiblemente van a tener COVID, posiblemente van a morir. Por ejemplo, ayer era primera comunión y misa de confirmación también. Cuatro de los doce niños no estaban aquí porque tienen COVID-19. Cuatro niños. Entonces, la mentira que la gente está creyendo, ay, los niños no tienen no problema. Yo digo, ponen su máscara, tener su distancia, lavan sus manos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Porque si no lo hacen, posiblemente van a morir de COVID. Pero mi punto no es decir, en el futuro, posiblemente van a morir, es regresen a este momento con esta noticia y dicen, ok, yo voy a poner. Entonces, Jesús, usando tres parábolas, está hablando sobre el reino de Dios. La primera, dice, si está en un campo y encuentra un tesoro muy rico, muy bien, dice, wow, van a mover y cubrirlo y tomar todas sus cosas y se vende. Se vende, se vende, que puede comprar este campo y tener ese tesoro. Es como el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es un lugar, no es cielo, es ahorita, es un modo a vivir. Tienen el reino adentro. Tienen el reino de cielos, el de Dios, adentro. El evangelio adentro. Y cuando está viviendo, hablando y haciendo todas las cosas en esa experiencia del evangelio del reino, cambia toda su vida. Es un modo de vivir. Y dice, no es una cosa, debemos pensar en el futuro o vamos a esperar un año, vivir como es o no. Es ahorita. O, él dice, es como una persona que le gustan perlas muy finas y encuentra el más fina que nunca. Van a vender todo que tiene, todas las posesiones, todo para comprar la perla fina. Es el reino de Dios, es algo tremendo. O, dice, es como pescadores que van a poner su red en el agua y van a tener sus pescados y van a separar los buenos y malos. Los malos van a estar en fuego. Otra vez, un modo a decir, debemos pensar en este momento, no mañana. No mañana, no mañana, no mañana, este hoy, estamos viviendo la palabra, el evangelio, el reino de Dios. En la primera lectura, qué bonito, Samuel, hijo de David, es rey, porque su papá David murió. Entonces, en un sueño, Dios habló con Solomón diciendo, ¿qué quiere? Pide algo de mí, algo que quiere, voy a darlo, algo. Entonces, él dijo, ay Dios, si puede darme un entendimiento de personas de corazón, que puedo guiarlos mejor. Y Dios, como un sorpresa, dijo, wow, tú pudieras pedir por dinero, por salud, por muchos años de vida, pero no, quería un corazón que puede entender, que puede entender, que puede guiar bien a la gente. Este es el reino de Dios, es sabiduría, que pueden vivir en un modo que todo va a ser por la bondad. En otro lugar, Jesús dijo, you know why this is going in and out, it just doesn't, okay. Jesús dijo eso, amen uno al otro, como he amado ustedes. Amen uno al otro, como he amado ustedes. Y yo creo, ay, este es el reino de Dios. ¿Y cómo Dios o Jesús nos aman? Él nos aman como pecadores. Él nos dice eso, well, voy a amarlo cuando está bien, cuando es perfecto, cuando hacen todo que digo. Él está amándonos en pecado. Él está muriendo por nosotros en pecado. Él está muriendo en la cruz por la gente que estaba matándolo. Diciendo a Dios, Dios perdónalos, que no saben qué está haciendo. ¿Cómo puede perdonar y amar a la gente matándolo? Pero es de Jesús, es el reino de Dios. Entonces, la palabra pide una pregunta de cada uno de nosotros este día. Y puede imaginar Dios diciendo a ustedes, ¿qué quiere? Dime, hago qué quiere y yo voy a darle. Pero yo creo que Él está peticionándonos a pedir por las cosas del reino. Las cosas interior que pueden ayudarnos a vivir bien. Y la razón a vivir el reino de Dios, yo creo, no es para placer Dios, pero dar una buena vida a nosotros, a nuestros mismos. Porque cuando estamos viviendo el reino de Dios, amando uno al otro como Dios nos ama. Cuando estamos amando y viviendo, perdonando, es una vida rica que puede bendecirnos mucho. Vivimos en paz. Imagina eso en su casa, ¿ok? Si su esposo o esposa siempre está negativa, negativo. ¿Pueden amarlos? ¿Cómo son? ¿Puede amarlos? O tiene que pelear. Yo creo que es posible amar a una persona y decir, no enojado, fuertísimamente, gritando, usando malas palabras. Puede decir, mi amor, quiero decir algo. No quiero luchar, no quiero pelear, no quiero criticar, pero quiero decir eso. Cuando habla como eso, no me siento bien y espero que pueda huirme. Es todo. No tiene que convencerlo, convencerlo. No puede convencer, pero puede compartir cómo está sintiendo, pero con amor, con amor. Nadie le gusta. No me gusta cuando una persona está en mi cara. Padre, y la gente lo hace. Puede decir, padre, ¿puedo decir algo a ti? ¿Qué? Padre, cuando hace eso, no me gusta. Y yo quiero pedir, estoy muy incómodo cuando habla como eso o whatever. Yo recuerdo una mujer, muchos años pasado, en mi primer parroquia. Y ella tenía problemas conmigo. Y ella, bueno, no pensó cosas muy buenas en mí. Una cosa ella dijo es, padre, cuando tú estás predicando, siempre estás hablando sobre su vida. Yo digo, estuve entrenado a hablar como eso, a compartir mi vida y como yo estoy tratando de vivir el evangelio. Pero habla sobre usted, sobre usted y su vida. Y entonces, un mes siguiendo, él dijo, oh, ahora entiendo por qué el Cardinal Manning escribió una carta, un mensaje en el Tidings, el periódico antes, diciendo que el predicador debe hablar sobre su vida, compartiendo cómo el evangelio toca en su vida. Cuando el Cardinal dijo eso, estaba bien, pero cuando el Padre Perry dijo, mmm, entonces, está bien, pero un día, y aprecié mucho eso, porque ella estaba no muy bien conmigo. Ella tenía cinco hijos, y el hijo más chiquito era Joseph, José. Y un día, después de la escuela, yo estuve en el campo de la escuela, buscando por niños que van a servir como monaguillos por la misa de confirmación. Yo necesitaba cinco personas. Entonces, estuve buscando por los niños más bien como monaguillos que estaban saliendo de la escuela en cuatro diferentes puertas. ¡Oh, ven, Marta, José, ven! Y el hijo más chiquito de ella vino a mí, José, tenía cuatro años, y él estaba muy enamorado de mí, un niño chiquito. Y él dijo, Padre Perry, y yo dijo, sí, José, pero no estuve buscándolo, pero escuchando bien, buscando por la persona. Pero él habló conmigo, y yo dije, oh, sí, sí, ¿y por qué? Y estuve comunicando. Ella me miró. No, ella no tenía mucha apreciación de mi vida, pero después de todo, ella dijo, Padre Perry, ¿puedo decir algo a ti? Y ella dijo, tú sabes que yo tengo problemas contigo, pero no estoy diciendo eso por esa razón. Pero, ¿por qué posiblemente este puede ayudar? Ok, ¿qué? Y ella dijo, cuando estaba hablando con mi hijo, y yo pudiera ver y oír que usted estaba escuchando y respondiendo, pero no estaba buscándolo, y no estaba en su nivel, es gigante, y él es tan chiquito. Y ella dijo, los niños van a sentir muy diferente, si pueden estar poco más en su nivel, y buscarlo, y decir, sí, y comunicar ojo por ojo. Y yo dije, gracias a decirme, yo nunca pensé en eso, gracias. Y yo aprecié mucho más porque yo sentí, o yo entendí que ella no tenía mucha apreciación de mí, pero ella pudiera, con sus sentimientos malos, comunicar algo con amor. Este es el reino de Dios. Entonces, mi pregunta por cada persona, incluyendo mí mismo, ¿cómo estamos viviendo el reino de Dios en nuestras vidas? Con amigos y enemigos, en los momentos buenos y malos, ¿cómo estamos viviendo el reino de Dios? Y este por Jesús es la cosa más importante, y yo creo, él no está hablando sobre el cielo en el futuro. Él está diciendo, el reino es ahora, es aquí, más de todo, es aquí adentro. Él está pidiendo si estamos abiertos al reino de Dios en nuestras vidas.